Como nuestros fieles y nuestras fieles lectores y lectoras saben, cuando estos años atrás ha llegado el concurso de alocaciones del carnaval colombino, Duda Huelva ha sido el periódico de esta fiesta. Desde sus páginas en papel y desde su sitio en internet, los lectores carnavaleros no han podido seguir diariamente la crónica de las sesiones del Gran Teatro, al tiempo que además, en las últimas tres ediciones, hemos entregado nuestros premios a través de un jurado paralelo con redactores de esta casa y colaboradores externos que son además expertos en esta materia y que han otorgado su galardón a la mejor chirigota y a la mejor comparsa. Sin embargo, en esta ocasión nos hemos visto limitados porque desde la Federación UNU-Bense de Peñas y Agrupaciones de Carnaval, desde la FOPAC, se ha negado la acreditación solicitada desde este medio de comunicación para el colaborador Federico Pérez, experto carnavalero que ha visto como los personalismos malentendidos y la gestión sectaria de la actual directiva han traído un veto incomprensible para una fiesta proclamada tradicionalmente como de la libertad. Por supuesto, desde Viva Huelva rechazamos este veto que constituye una forma de censura y aunque informaremos puntualmente en la medida de lo posible sobre los participantes en el depauperado concurso de agrupaciones, no podremos informar en toda la dimensión que quisiéramos debido, insistimos, al veto ejercido por la directiva de la FOPAC.